A continuación, hablamos del recuento de los incendios forestales en la presente temporada. Recuerde que la época de incendios forestales inicia desde noviembre, por ejemplo, en este caso de 2020, y va finalizando aproximadamente en marzo del presente año. Aquí vamos con el reporte entonces con Juan Pablo Garrido. Hasta este momento he tenido notificación de 24 incendios, tanto en áreas forestales como no forestales. Han sido 11 incendios en áreas forestales y 13 en sectores no forestales como basureros clandestinos, áreas de pastizales, áreas en donde no existe ni bosque, pero los diferentes cuerpos de socorro se han movilizado y han llegado a combatir estos incendios. Los incendios hasta este momento, de estos 24 incendios, se han combatido en Guatemala, también en el Departamento del Progreso, en Quetzaltenango, también en el Departamento de Santa Rosa, en Huetenango, Jalapa, Petén, Quiché y Zólola. La temporada de incendios forestales finaliza en el mes de junio. Estas fueron las palabras de David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en referencia a la temporada de incendios forestales 2020-2021. El funcionario confirmó que hasta la fecha se han registrado 24 casos. Importante señalar que la temporada de incendios forestales finaliza en junio próximo. Hasta el momento, el departamento más afectado por estos incendios forestales es el de Quetzaltenango, en el cual se reportan cuatro casos. Importante señalar, según lo daba a conocer el funcionario de la Conred, David de León, también se han registrado 11 incendios no forestales, siendo el departamento de Guatemala el más afectado, con un total de siete casos. Importante también señalar, estadísticas de la Conred señalan desde que inició la temporada de incendios forestales en noviembre pasado, hasta la fecha no se reporta ninguna hectárea consumida de bosque por causa de estos fenómenos.